Pa' todas las muchachonas que ya andan bien alteradas Pa' aquellas que andan al tiro, que ya se contagiaron Desapeñan a bujanas, que esto apenas va empezando Muchos les dicen buchonas, pero ya les vale madre Piden que toquen corridos, cuando ya van a los bailes Luego se meten al baño, que siguen pa' maquillarse Del baño salen alegres, gritan puro Juliacán Y arriba el M1, el mayor Chapo Guzmán De veras hasta andan miedo, pa' sacarlas a bailar Y ahí les da para todas las muchachonas, arremangadas, desmadrosas Y no se asusten plebes Siempre andan muy bien vestidas, con pura ropa de marca Con esas cruzas en party, de buchero, che cabana Con sus bolsas marca coach, y en la cara lentes prada En buenos carros pasean, algunas andan armadas Dicen por si algún cabrón, se quiere pasar a la raya Lo reventamos a tiros, a veces un sanguinaria Son mujeres decididas, que están dispuestas a todo Si las tratas bien son buenas, les ha de seguir el rollo Se pustean y amanecen, no las atusta el demonio Del baño salen alegres, gritan puro Juliacán Y arriba el M1, el mayor Chapo Guzmán De veras hasta andan miedo, pa' sacarlas a bailar Twins, Juliacán